Iba a hacer un clásico, pero muy cortito, pero que a lo mejor está más trillado, entonces ahora me voy a animar a hacer uno que seguramente no conocen, o solamente los que a lo mejor conocen a Marisa o tienen el repertorio de Marisa o de Carlos Ducarmo, ahí les voy tirando data de fardistas, para que googleen y busquen. Se llama Duas lágrimas de urbalio, y eso quiere decir dos lágrimas de cocodrilo. El urbalio es como un cocodrilo. Y es un diálogo imaginario entre una hija y una madre, o una madre y su hija, y es un poco una especie de momento en donde la madre encuentra a la hija llorando, y ella dice, como que son lágrimas de cocodrilo, porque poco valió que yo te advertí que ibas a sufrir con este amor, algo así. Y bueno, entonces como para que entiendan, algunas cosas entienden, y por lo mejor entienden el portugués, pero bueno, el fado va más allá del portugués, espero que la melodía me salga linda, así los que no entienden les llega a otra manera. Y dice así. Duas lágrimas de urbalio, caíron las mis manos cuando te afagué el rostro. Pobre de mí, poco valió para ti acudir en la desgraza, para ti avaler el desgosto. Porque choras, no me dices, no me dices, no es preciso decirlo, no me dices, Yo adivino, los amantes infelices deberían tener coraje para mudar de camino. Por amor damos alma, damos cuerpo, damos todo, hasta cansarnos en la jornada. Pero cuando la vida se acalma, lo que es amor es triste, y la vida ya no es nada. Pero cuando la vida se acalma, lo que es amor es triste, y la vida ya no es nada. Cuando la vida se acalma, lo que es amor es triste, y la vida ya no es nada. Cuando la vida se acalma, lo que es amor es triste, y la vida ya no es nada. Pero cuando la vida se acalmó, lo que es amor es triste, y la vida ya no es nada. Cuando la vida se acalma, lo que es amor es triste, y la vida ya no es nada. ¡Gracias!